Si pudiéramos sentirnos siempre a mí Si no hubiera pasaporte ni cuartel Si querer cambiar el mundo fuera fácil Si la libertad fuera la única ley Si pudiera con solo abrir la ventana Celebrar que entrara el viento de la fe Y que donde haya calor lo arrebatara Y el rival y no marzar a ver igual No te prive de nada Pide tú también Y no pregunte quién paga Ahora déjame Y déjate Que si pudiéramos sentirnos siempre a mí Si no diera para siempre ese papel Si tu risa y esta música duran Una eternidad Y el amor también Si pudiera remediarse el dulce un caño Si no fuera tan ingrato mundo cruel Y a mi paso resonarán la campana Y la vida se lo diera siempre a mí Y la vida se lo diera siempre a mí Y no se lo diera siempre Si no fuera tan ingrato Si no quería cambiar el mundo fuera fácil Y la libertad Y el amor también Si yo pudiera con solo abrir la ventana Que no hubiera más amor de mi cuartel Y tu risa y esta música durará ¡Ven y bari no pasará, ven y bari no pasará, ven y bari no pasará, ven y bari no pasará ¡Ven y bari no pasará, ven 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 y bari no No trae, baby, baby, no pasará, baby ¡Bien! ¡Bien!